Y esto es probablemente, señor Luz. Probablemente ya De mí, de mí te has olvidado ¿Qué me ha pasado yo? ¿Qué me seguiré esperando? No me he querido ir Para merecer algún día ¿Qué me quieres mover? ¿Me encuentres todavía? No me he querido ir Porque eso es hoy En el hogar y en el siguiente En la misma ciudad Y con la misma gente Para que no al volver No encuentres nada en su año Y serás como yo Y nunca más dejando No encuentres nada en su año Y no encuentres nada en su año Si no me he querido ir Yo no encuentro nada en su año Por eso estoy en la humanidad de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que vuelvo a ver, no encuentre nada extraño Y seas todo aquí y nunca más dejarlos No me tengo razón, no me pienso ver a mi lado Sin olvidarte, ya me hago ser a mi lado No me tengo razón, no me pienso ver a mi lado Sin olvidarte, ya me lo digo otra vez Que solo yo, yo te hice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!